A partir de este momento, navegaremos en el mundo de la economía social y solidaria. Bienvenidos a Tejiendo Redes. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras en resistencia, familias Meita, compañeros jubilados, bienvenidos a este programa Tejiendo Redes. Hoy, como todos los viernes de 3 a 5, se transmite este programa que habrá principalmente de la economía social y solidaria, cooperativas, proyectos o procesos que de manera individual diferentes compañeros van implementando estos proyectos que han cobrado fuerza. Y que se ha venido desarrollando, no solamente durante esta década, es un proceso histórico que está retomando como una alternativa para generar recursos y poder continuar en esta lucha en contra del capital. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, está el compañero Homero Cerna Pérez, muy buenas tardes compañero, bienvenido. Hola, buenas tardes. Está con nosotros también su esposa y compañera Karina Castillo Villeda, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Platicaremos un poco de su proyecto, el compañero Homero Cerna, con 9 años de antigüedad del Departamento de Construcción, de su sección Obras Eléctricas, que por cierto, mandamos un saludo a todos los compañeros. Recordándoles que el día de hoy están en votaciones, la urna se cierra a las 6 de la tarde, así es que si tienen tiempo pueden acudir todavía a estas votaciones que se desarrollaron a partir del día de hoy, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Platicaremos un poco del proyecto que Homero y la compañera Karina han venido desarrollando, producción de cultivos de manera familiar, en primera instancia para autoconsumo. Y ahorita que nos podrían platicar compañeros Homero Cerna y Karina Castillo, acerca de su proyecto, cómo inicia, dónde está y demás detalles para todos los compañeros que nos están escuchando. Hola, buenas tardes a todos, otra vez, bueno, aquí el proyecto se llama Huerte Capulín, pues tiene un origen en el Estado de México, allá por San Miguel Tecomotlán, muy cerca de Malinalco. El proyecto, pues inició a partir de que mi padre Enrique Cerna, pues se jubila, pues piensa en cómo reactivar o qué hacer después de su trabajo en Luz y Fuerza. Pues su trabajo allá, pues comienza con la idea de la siembra de plantas, de algunas cosechas de temporada, cultivos de temporada. Y después, pues, pues, la trae la idea de iniciar una huerta con árboles, árboles brutales, árbol de aguacate, principalmente. Comenzamos con el árbol de aguacate, este árbol de durazno y manzana. Y pues bueno, algunos otros arbolitos que se han ido sumando a todo esto. Árbol de limón, pues creo que la tierra, bueno, hemos dado cuenta que es muy, muy fértil. Pues para todo esto hemos sumado algunas otras actividades de trabajo, ¿no? Pues la idea de comenzar el trabajo en la huerta, comienza, como les comento, por los árboles, con la idea de empezar a consumirlo, ¿no? Bueno, la huerta es joven, estamos hablando que tiene árboles como de 8 años, aproximadamente. Y pues, este, pues poco a poco hemos ido tratando de colocar los productos que empezamos a cosechar. Hubo un tiempo en el que tuvimos una cosecha bastante abundante. Creo que ahí es, realmente podría decir que ahí es cuando empezó la idea de empezar con las mermeladas, de empezar a trabajar, a elaborarlas y a distribuirlas. Actualmente es una de las cosas que hacemos con más labor, con más trabajo, digamos, que es, este, cuidar el árbol, el trato, el trato de la tierra que se le da. Y, pues bueno, la elaboración del producto ya con la fruta, cuando vas a la pizca, cuando empiezas a cosechar, haces tu selección de fruta, por ejemplo, hablando del durazno, pues, este, hacemos una selección como de primeras, segundas y algunas otras que vamos separando para venderla, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso del durazno, sacamos la fruta más entera, más completa, más bonita, que es lo que, lo que regularmente es más comercial y, pues, este, la otra parte que ya son las frutos más chicos, este, que alguno que ya, pues, nos cuesta más trabajo comercializarlo, pues, es lo que destinamos a la, a las mermeladas. En el caso de la manzana, pues, es igual, este, seleccionamos y, y terminamos con, con nuestro producto, pues, ya envasado al alto vacío, este, hemos estado mejorando nuestras técnicas de envasado y, pues, este, pues bueno, yo creo que mucha información de todo esto lo podemos encontrar ya en el internet, este, y con nuestros mismos compañeros que, que, que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo y, pues, este, pues la idea de compartir esos, ese conocimiento, esas, eh, tips que nos pasan para, para poder hacer un mejor producto y poderlo comercializar. Entonces, bueno, eso es en cuanto a, a los productos que, que, que hacemos envasados, que vienen a ser conservas, este, otro, otro producto, pues, son los chiles manzanos, ¿no? Hacemos chile manzano, tenemos algunas, eh, matas, este, pues, ya algo crecidas y, pues, también van, vamos, este, aumentando, pues, el número de, o la cantidad, más bien de, de, de cosecha y, pues, al mismo tiempo de, de producto para distribuir. Este proyecto, después de que, tu compañero, tu papá jubilado, este, alcanza este beneficio, se da el proceso, eh, se viene el decreto de extinción, lo encuentran como una manera, una forma de poder resistir, regresando un tanto a los orígenes, ¿no? De lo que produces, comes, en primera instancia fue de esta forma y, posteriormente, con el aguacate, como comentabas, posterior con las mermeladas, ahora con el chile manzano, hay algunos otros productos que ustedes tienen, que también, aprovechando y haciendo el comercial para si hay algún compañero interesado y que pueda llamar en este momento o, posteriormente, de primera instancia, vamos a dar el número telefónico de la cabina, que es el 55927061, repito, 55927061, compañero Homero Cerna, compañero en resistencia y que de esta forma ha logrado resistir los cinco años, nueve meses que llevamos de lucha, ha sido un proceso, un procedimiento extenso, extenuante y, si pudieras comentar con los compañeros, por qué tú decides entrar en esta parte, independientemente de lo boletinado que estábamos, que no se podía conseguir trabajo, pero que lo encuentras como una alternativa para poder hacer llegar recursos a ti, a tu esposa, a tu familia, a la casa y contribuir a la economía del país, ¿no? que se vea esta parte que muchos medios se dedicaron a desprestigiar, como que no sabíamos hacer otra cosa y que se demuestra contigo como con otros compañeros que hemos tenido de invitados en este programa, que han encontrado y saben y tienen muchas aptitudes y ante todo la actitud para poder salir adelante y mantenerte en resistencia. ¿Cómo has vivido todo este proceso y a partir de cuándo es que tú tomas esta determinación para poder desarrollar este proyecto y si nos pudieras comentar cómo ha ido avanzando esta experiencia, ¿no?, a lo largo del transcurrir del tiempo. Sí, mira, este, pues sí, el, bueno, pues todos sabemos, bueno, aquí nuestros compañeros en resistencia, este, las personas que tuvimos, pues toda esta situación la tuvimos que enfrentar de diferentes formas, en mi caso, pues, me tocó, primero, pues no aceptar la situación que estaba, que se estaba dando, porque, pues todo, todo apuntaba que era una, pues un engaño, una, una forma de, de, de terminar con, con nuestro sindicato, pero bueno, el, el haber ido a buscar el sustento, el trabajo que pudiera, pues regresarme una estabilidad, pues que ya tenía económica, pues este, pues bueno, fue complicado realmente el, 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 el hecho de que el mismo gobierno que dice que vela por los derechos de los trabajadores, o sea, es, es increíble, como, como la gente cree todo esto, ¿no? Nosotros que lo estamos viviendo en carne propia, pues podemos decir que, que es mentira, ¿no?, que todo lo que, lo que dice es, es falso, este, que favorece a los intereses de otras personas, ¿no?, de los, de los, de los que tienen los recursos, el poder y los intereses en, en otros sectores, ¿no?, como en nuestro caso eléctrico, pero, pues bueno, aquí el, el haber ido a buscar un trabajo y, y, y descubrir que estamos, eh, fichados, que estamos boletinados por la misma secretaria de trabajo, pues es increíble, ¿no?, pero, bueno, ese, esos no fueron motivos como para dejar de, de trabajar, dejar de, de llevar el sustento a casa y buscar formas de, pues de crecer, porque al final todo esto fue un ataque psicológico, un ataque económico, un ataque directo a, a, a nuestros derechos, y, pues bueno, este, pues al darnos cuenta de, de todo esto, bueno, en mi caso, descubrir todo esto, y con las pláticas con los compañeros, pláticas con mi, con mi padre, ¿no?, este, ver cómo están las cosas, pues empieza a crecer esa solidaridad que existe entre nosotros, ¿no?, entre nosotros, este, sindicalistas, entre nosotros personas conscientes, eh, que pertenecen a grupos sociales, a grupos, eh, que, que se resisten a, a doblegarse ante las imposiciones de, de nuestro gobierno, ¿no?, aquí el, el hecho de, de empezar a, a trabajar como un medio alternativo en el área, bueno, no es un área establecida, no es un área, este, que, que, que alguien esté manejando, pues es, es como un regreso, ¿no?, es, es más bien como un reseteo, esto es lo que, lo que yo creo, después de hacer trabajos en, en nuestra área, en mi área, pues es la construcción de subestaciones eléctricas, pues es nuestra materia de trabajo, ¿no?, ahorita podría decir, pues, ¿qué tienes que hacer en el campo?, ¿qué sabes hacer?, ¿no?, pues, bueno, yo puedo comentar que, que tengo la, la fortuna de haber crecido, pues, eh, con mis raíces en el campo, este, mis raíces están en, 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 en el Estado de México, allá, este, San Miguel Tecomatlán, allá es mi familia paterna, y, pues, tuve la suerte de conocer a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, siempre que íbamos de vacaciones, recuerdo que nos llevaba a ayudarle a la pizca, a meternos a, entre las milpas, a, a sembrar incluso, o sea, todas las etapas del, del proceso en el campo, este, nos tocaron, nos tocaron, tengo tres hermanos, este, y muchos primos, por cierto, mando saludos, y, pues, a todos, todos recordarán, pues, que nos tocó, eh, pues, ayudar, ¿no?, desde la siembra hasta la pizca, ¿no?, y, pues, bueno, el vivir la experiencia de cortar un elote, ponerlo a, a las brasas y comértelo, bueno, yo creo que es increíble, ¿no?, pero, bueno, esa es, este, la forma en la que, eh, decidí, pues, junto con, con el apoyo de mis padres, pues, entrar al, al trabajo en el campo, ¿no?, yo creo que de ahí viene todos nuestros recursos, principalmente medicamentos, alimentos, eh, todo, todo lo que nos provee la tierra es, es, este, es maravilloso, ¿no?, y yo creo que a veces se nos olvida todo esto. Muy bien, y si nos pudieras comentar para continuar con esta parte, ¿qué hacen y quiénes son los que participan de parte de la familia o cuántos integrantes conforman este proyecto, eh, del Capulín, del huerto del Capulín? Ajá, sí, mira, este, bueno, mis hermanos ahorita andan haciendo, este, diferentes actividades, en el caso particular de lo que es el proyecto de la huerta del Capulín, eh, eh, mis padres son, eh, los que están más cerca de, de este, de este, de este proyecto, más, más cerca de esta tierra, del lugar en donde está ubicada la huerta, y pues, este, te podría decir, bueno, mi padre es como el, 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 el administrador, el que organiza los trabajos de, de la, de la huerta, eh, hace los cuidados, eh, mayores de, de esta, de esta huerta, eh, yo, mi, mi parte es, es que yo voy, eh, transporto los productos que, que, que se, que se cosechan, los distribuyo y los vendo, entonces, te puedo decir, es, este, distribución y comercialización la parte que a mí me toca, ¿no? Entonces, eh, comenzamos utilizando medios como la internet, creamos una página, este, en Facebook que se llama Huerta del Capulín, eh, manejamos una cuenta de correo, eh, en, en Hotmail, bueno, ahora Outlook, se llama Huerta del Capulín, y, este, este, bueno, eso ya lo estaremos comentando un poquito más, este, la información principal la manejamos en, en la página del Facebook, y, pues, en el etiquetado y en el, en el envasado procuramos poner el nombre de la persona que está, este, eh, produciéndola, y como responsable del, del, del producto, porque, bueno, aquí yo creo que es importante también poner esto, ¿no? Eh, que, que hay que ser responsables con lo que estamos haciendo, porque no podemos vender un, un alimento, una cosa que, que no sirve, o que, 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 que puede provocar un, un, pues, algún mal, ¿no? A, a, a las personas, por ejemplo, en el caso de la, de la mermelada, cuando nos preguntan si tiene azúcar, pues, pues, decir lo que es, ¿no? Si, si contiene azúcar, contiene, este, niveles más bajos, pero, pues, no vamos a venderle algo a alguien que sabemos que le puede provocar un daño, ¿no? Y partimos de ahí, pues, porque mi, mi padre, pues, ahorita padece esta enfermedad, la, la diabetes, pero, pues, bueno, este, tratamos de, de, de ser claros, de ser honestos, y, y, pues, este, es algo que, que nos ha caracterizado también, porque, bueno, hay gente que nos sigue, hace rato teníamos una venta por aquí abajo, y, pues, vino una persona de, de lejos que nos dijo, bueno, pues, los estaba, este, buscando, qué bueno que pusieron un punto de venta, y, pues, este, pues, que, bueno, que me puedo llevar mi producto, porque, pues, ya, ya, ya extrañaba los aguacates, ¿no? Muy bien, y, para poder cerrar este primer bloque, compañeras, compañeros, Homero, Karina, que nos pudieran decir cómo ha sido el proceso de su proyecto, cómo lo han vivido ustedes, es un cambio muy radical de estar trabajando en la industria eléctrica, de repente, este, este cambio es muy significativo, buscando una manera muy digna, muy honesta de salir adelante, y es un proceso familiar, es un proyecto de la familia, no es nada más ir y comprar y vender la parte social que comentas, no solamente desde el proceso de, de cultivo, de cosecha, ¿no?, de transformación de los productos que ustedes están haciendo, en el caso concreto de las mermeladas, pero que tienen ese objetivo muy claro, uno de los principios o algunos de los principios cooperativistas universales, te nombran la solidaridad, la confianza, y uno de ellos habla mucho con respecto a lo que socialmente tienes que estar haciendo tú, con tu entorno, con tu comunidad, y con el medio que tú estás explotando, por decirlo de alguna manera, o transformando, para ofrecer un producto de calidad, ¿cómo ha sido ese proceso de su proyecto?, ¿cómo lo han vivido? Pues mira, este, pues bueno, no ha sido sencillo, realmente, este, como lo comentaba en otra ocasión, es como abrir brecha, porque, como tú lo dices, ¿no?, nuestro fuerte estaba acá en el sector eléctrico, nuestra materia de trabajo es muy diferente a lo que estamos haciendo en los trabajos en el campo, sé que hay mucha gente que está en la resistencia, que está trabajando también en el campo, y pues yo los felicito, porque, pues no es nada fácil, ¿no?, el trabajo en el campo es un trabajo muy, muy bello, y pues, pues muy mal pagado, ¿no?, aquí tú puedes tener una buena cosecha, y como estás en temporada, al mismo tiempo otros compañeros productores cosechan lo mismo, y tienen que ir a los mercados más cercanos para vender o para ofrecer sus productos, y pues, este, la competencia es muy dura, ¿sí?, aparte de que no puedes vender tus productos y recuperar parte de la inversión, porque al final tú inviertes en transporte, inviertes en alimentos, en el pago de mano de obra de compañeros que van y hacen, te ayudan o te apoyan en los trabajos, pues si tú te pones a hacer cuentas, dices, bueno, pues puedo salir tablas o a veces, este, pues no me conviene, ¿no?, perdo más, y pues bueno, es por eso que mucha gente se desanima, ¿no?, pero pues, también hay gente que dice, bueno, voy a aplicar otra técnica diferente, voy a venderlo fuera de mi comunidad, voy a arriesgarme y llevármelo al distrito, a Morelos, al estado de, a otra parte, ¿no?, a Toluca, no sé, por decir algunas, porque en donde estamos ubicados estamos colindando con estas tres, ¿no?, con Morelos, con Guerrero, pero, pues bueno, la competencia es muy dura, el trabajo aquí, bueno, nosotros vivimos aquí en el distrito, tenemos cierta ventaja porque podemos llegar a un lugar y almacenar nuestro producto y, pues bueno, es como tu bodega, ¿no?, llegas, almacenas, separas, te preparas para ir a una venta de tus productos, a un tianguis, a un mercado, en este momento, bueno, en este momento estamos haciendo participación en bazares orgánicos, bazares de multitrueque, tenemos algunos lugares en donde hemos estado ofreciendo los productos, tuve aquí algunos clientes que, que tienen restaurante y les estuve llevando el aguacate y, pues bueno, hubo un momento en el que estuvo muy caro el aguacate, yo bajé mi precio, como no hay intermediario, pues este, tuve buena aceptación, pero cuando pasaron, pues ya ves que aquí los monopolios dicen, bueno, vamos a cambiar de precios los aguacates y, pues vamos a ofrecerlos a tanto, pum, o sea, me dieron un cambio que yo no pude ajustarme y, pues empecé a perder, a perder, ¿por qué?, porque cada vez se iba siendo más difícil poder colocar mi producto, había ocasiones en las que llegaba y me decía el cliente, ¿sabes qué?, pues mira, este, discúlpame, ya acabo de comprar porque alguien pasó y me ofreció más barato, ¿no?, y la verdad es que para como están las cosas, pues prefiero no invertir tanto y sacar mi, mi chamba, ¿no?, mi trabajo en el restaurante, cumplir con sus elementos que lo hacen, completar una venta como un menú, por ejemplo, una carta, ¿no?, entonces, pues es parte de lo que nos ha tocado vivir, incluso en el mismo bazar, tú puedes decir, bueno, llego con mis productos, a la gente le gusta, pero, pero si no hay dinero, pues no te pueden comprar, ¿no?, o sea, por ejemplo, hay gente que dice, pues a mí me, yo me quisiera llevar un kilo de aguacate, que estás dando a 30 pesos, pero, pues nada más tengo 15, dame medio, ¿no?, porque necesito comprar otras cosas, entonces, es cuando vemos la situación que nos rodea, cuando vemos la situación que viven los, los campesinos, los productores y los mismos, hasta los mismos revendedores, porque, pues tienen que invertir y cuando no logran una venta, la, este, corren el riesgo de perderla, ¿no?, de quedarse con su producto porque no hay quien lo compre, ¿no?, entonces, eso es lo que hemos visto, eso es lo que nos hemos dado cuenta y, pues, es nuestra experiencia en esto de la venta y lo que estamos haciendo con nuestros productos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música tradicional y regresaremos para tratar de hacer un planteamiento de manera diferente de cómo entre todos podemos cambiar este sistema, Homero comenta de manera muy puntual lo que puede suceder cuando los grandes capitales empiezan a especular con los productos o servicios y con tu producto, sin tomar en cuenta el esfuerzo que lleva detrás ni las consecuencias que puede llevar esto y que eso ha provocado un desgarre en el tejido social a nivel nacional que termina en varios aspectos, una, la necesidad de llevar un recurso a la casa, lo permite a través de estos diferentes grupos delincuenciales tener un capital humano que puedan ellos ir cooptando, el otro, que vendan sus tierras o terrenos, patrimonio y con esto provocar dos aspectos que ya también se han platicado en este programa, una, la venta para terrenos, para minerías a cielo abierto, para explotación, para que puedan hacer inclusive perforaciones como el fracking que también se ha comentado y que eso conlleva daños de manera grave a la comunidad y uno también no menos grave que es la emigración, la migración a nivel interior del país que es muy grave y ahora con esto que ha estado haciendo este precandidato a la presidencia de Estados Unidos de parte de los demócratas para decir que los indocumentados o migrantes son violadores, son delincuentes lleva un problema más de fondo. Entonces regresaremos en un momento, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con ustedes recordándole que si requieren alguno de los productos que el compañero Homero está ofreciendo, pueden comunicarse al teléfono de cabina 55 92 70 61. Y en un momento más regresamos con él para retomar, platicar en este segundo bloque de las noticias a nivel nacional e internacional que se estarán desarrollando en estos temas de la economía social y solidaria. Adelante compañero Héctor Pimentel. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de crash y una poca de crash y otra cosita y arriba y arriba, y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Porque sé que ese ritmo verá cruzando allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que era tu anota se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá no soy maquinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán En la bomba señores, en la bomba señores, a menos diante nos ponen el alma Que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, que nos ponen el alegría, arriba y arriba Arriba y arriba y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Aquí viene la bomba, aquí viene la bomba de Santa Cruz, una tierra muy vieja, una tierra muy vieja de Veracruz Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré LILON, 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 LILON Tú nunca le pongas vueltas Bueno es que mi soltero me lo quita y me lo pongo El linojo es una alegrinita que se parece al carbón Yo no digo que es bonita, tiene gracia de amor El linojo es una alegrinita que se parece al carbón El linojo es una alegrinita que se parece al carbón El linojo es una alegrinita que se parece al carbón El linojo es una alegrinita que se parece al carbón El linojo es una alegrinita que se parece al carbón ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay te pido caramba! ¡Ay te pido caramba de corazón! ¡Que se acabe la bamba! 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 Que ahora está en la cruzada contra el hambre ¡Que se acabe la bamba! ¡Que el grado de pobreza estaba disminuyendo! Y en el transcurso de esta semana, en la jornada, en algunos otros periódicos, como Reporte Índigo, están sacando publicaciones donde se dice que de enero a la fecha ha aumentado a 100 millones de compatriotas, hay un porcentaje del 64% de esta cantidad en pobreza extrema y el 46% en pobreza. Es decir, son más del 50% de la población, es una población, un poquito más de 130 millones de habitantes en el país, que están viviendo en pobreza extrema. Hay riqueza mal repartida, concentrada en las manos de 8 familias, de acuerdo a lo que comenta Forbes, y que esta riqueza se sigue acumulando, hay que tomar acciones y determinaciones. Y para eso les vamos a comentar un poco de las noticias y de las actividades que están realizando a nivel internacional, otras nos ayudarán, compañero Homero y Karina, a poder comentar de las actividades a nivel nacional que se estarán desarrollando. Unas ya pasaron, otras están por suceder. En Buenos Aires, el 19 de julio, se inauguró de manera oficial la Cátedra Libre sobre Cooperativismo. Esta cátedra que se lleva a cabo es la cuarta jornada que hacen estos compañeros y que se puede tomar inclusive en línea, hay algún procedimiento ya en algún tiempo breve. Yo espero ya la siguiente semana, si ya tenemos el blog, podremos estar pasando esta dirección para que puedan tener acceso a esta información. El 20 de julio, en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo la sexta jornada uruguaya de Historia y Economía, donde ponen a las cooperativas como una alternativa ante este sistema capitalista que sigue avanzando. El 21 de julio, en Argentina, Santa Fe, se llevó el Mercado Popular Venta sin Intermediación, donde tienen 40 unidades de producción. Ustedes recordarán que se ha estado platicando acerca de las empresas recuperadas, la autogestión, que son términos completamente diferentes también, no está muy lejos de lo que es una cooperativa. Esto conlleva un registro que también ya se ha comentado, pero que lo están haciendo con 40 unidades de producción en Argentina, concretamente en Santa Fe. Y el 24 de julio, se llevó a cabo una cuarta jornada emancipadora y que lleva como título esa parte, educación emancipadora como una alternativa hacia el cambio que se está presentando. Hoy lo vemos, y otro ejemplo, con lo que estaba comentando Homero en su intervención en el bloque anterior, donde decía, no hubo oportunidades, nos sacaron de la noche a la mañana de nuestro centro de trabajo, algo que están viviendo los maestros ahora con la desaparición del YEPO, y que ahora los están recriminando, creo que le están dando más espacio y más tiempo, como si los maestros fueran los culpables. Ha habido reportajes, igual en algunos diarios, igual en algunos medios de información, que aunque le han estado tratando de cubrir con la fuga del Chapo, con la actuación y la participación de la selección mexicana en esta Copa Robo Oro, como dicen ahora ya en los memes lo están manejando de esa forma, buscando que la población y los mismos dirigentes de estas federaciones puedan tener a la gente metida en un aspecto que a todas luces fue un robo, esta pase de México a la final, y que con todo y eso no lo van a poder salvar, la mala actuación que han tenido, pero que los generan como una cortina de humo. La importancia de este comentario es eso, generan ellos una cortina de humo que describe muy bien, en esta película, apenas salió el año pasado, donde comentan el gobierno qué elementos utiliza para poder desviar la atención de la gente, y hablaban de una caja china, y esto está formando esa cortina de humo, esa caja china, desviando la atención de lo que está pasando realmente, el mismo protocolo que hicieron con Luz y Fuerza, toman las instalaciones sin previo aviso, sin un decreto, sin una consulta y sin nada más, siendo que el quien tenía el control del IEPO, era la Secretaría de Educación Pública, tenían algunas representaciones los profes, pero de mediano rango, no de decisión, y hoy se les dejan ir con todo, y viene la siguiente, ya hicieron 30, liberaron 30 órdenes de aprehensión contra los profes, ya les negaron el amparo a los compañeros, y están buscando la forma de poder contener y mantener la protesta social, que sigue creciendo a nivel nacional. De ahí, les dejaré este comentario, para poder poner un tanto en contexto, y que vean que no solamente somos como el único sector, el día sábado tuvimos la oportunidad de estar en un foro con los compañeros del sindicato de Zandac, un sindicato que lleva ya cuatro años, el 18 de julio de este año, el sábado pasado, cumplieron cuatro años de ser despedidos de su fuente de trabajo, ocuparon el mismo esquema, y estoy platicando con ellos, un ejemplo para que se den una idea, una compañera de ellos, que ya está muy grave de salud, dijo ya no aguanto más, se fue a liquidar, después de 27 años de servicio con contrato colectivo, de estar trabajando para esta empresa de capital canadiense y checo, que tienen diferentes formas y trabajos o ramas donde tienen acciones estas empresas, le dan 60 mil pesos de liquidación, o sea, muy por debajo de la ley, y diciéndoles que tenían un bono y que se iban bien liquidados, que no hicieran algún otro asunto por ahí, y fue para nosotros muy grato brindar la solidaridad, estar escuchando esta experiencia de los compañeros, y que ellos pretenden tomar acuerdos en sus asambleas, y que nos estarán poniendo al tanto de lo que suceda, para poder brindar la solidaridad o poder llegar más allá, también comentarles, nos mandan un comunicado los compañeros, Antelmo, te mandamos un saludo a todos los compañeros de Fondo Social Cooperativo Tlagua, que ya han venido por aquí algunas ocasiones, con medicina tradicional, con algún chile endémico de allá de estas zonas chinamperas de Xochimilco, y de sus alrededores, y que están trabajando sobre la conservación de la cuenca hidrológica, que no solamente abarca Xochimilco, abarca una parte de Tlagua, que abarca otra, y que ya hemos comentado en algunas ocasiones, ellos llevaron la quinta trajinera, conociendo el ajolote, y a ver si nuestro compañero Héctor Pimentel, ahorita que nos apoye por ahí con una imagen, que está en peligro de extinción, que lo están recuperando, ellos tienen por ahí también este proceso, nos mandaron unas fotos, es algo impresionante, pareciera algo salido de otra dimensión, preguntaba por acá a los compañeros que si no comían niños, es muy grande, es impresionante, y que es una especie endémica de esta área, que está en peligro de extinción, y que ellos están cuidando, les mandamos un saludo a los compañeros de Fondo Social Cooperativo Tlagua, que a todos los compañeros que están trabajando de manera ardua en este proyecto, no es algo tampoco sencillo ni fácil, y que desde acá de este programa Tejiendo Redes, mandamos un saludo, también aprovechamos para enviar un saludo a los compañeros de Generación Radio, compañeros que nos están escuchando allá en la Sierra Norte de Puebla, compañeros de la hermana División de Necaxa, a todos los compañeros que nos están escuchando, pero principalmente a ellos, que cada ocho días nos siguen, mandamos un cordial, fraterno y combativo saludo, desde estas las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45. Ellos nos siguen a través de FM, en la estación de radio de 103.1 de FM, a quienes les mandamos un saludo, y también les decimos muy buen provecho, ya está siendo la hora de los alimentos, y comentarles también, hoy se están llevando a cabo las votaciones de los compañeros de recursos materiales, y de las compañeras tabuladoras, aquí en el sindicato, aunque estamos en condiciones extraordinarias, ese ejercicio democrático se sigue respetando, se sigue emitiendo, así como fueron en las elecciones para la Secretaría General, y el medio comité, los 13 miembros de la dirección que participamos en estas elecciones pasadas, y que se emite de esa forma el voto de manera libre, secreta y directa. Hacemos una invitación, y felicitamos a todos los compañeros que siguen llevando a cabo estos procesos, fomentando la democracia, fomentando la participación, y el debate entre los mismos compañeros, y nos comentaba nuestro compañero Homero, de dos eventos más, ahorita que nos pueda comentar, para poder continuar con la participación del compañero Homero. Sí, mira, lo que comentaba hace rato de la participación en los bazares artesanales y orgánicos, pues a los que hemos sido invitados, uno con ellos es el 2 de agosto, va a ser un domingo, con los compañeros de la Feria Multitrueque, compañeros de Michuca, también les mandamos un saludo aquí desde el ESME, y pues allá es el manejo también de economía solidaria, del manejo de una moneda alternativa, y pues este tipo de ferias son como las que también aquí, en el mismo ESME, hemos apoyado y en las que hemos participado. En esta feria, una de las actividades es, aparte de llevar tu producto a ofrecerlo, a compartirlo, pues tú puedes adquirir otros que tú necesitas, para tu despensa básica, hay compañeros que son productores, que son artesanos, y pues este es parte de lo que hacemos con el grupo Michuca, si quieres comentamos un poquito más de lo que hacemos allá. ¿En Michuca? Bueno, saludos para Michuca, y pues bueno, en Michuca es una comunidad en donde se construye y se cree mucho en una economía digna, basada en la solidaridad entre productores, agricultores, en donde se tiene la oportunidad de que las personas que vayan a este tipo de bazares que organiza Michuca, tengan la oportunidad de conocer de primera mano al productor, y eso es algo extraordinario, tener la oportunidad de saber quién es la persona que elaboró el producto que te estás llevando a casa, es maravilloso, porque no hay intermediarios, entonces eso permite que las personas puedan consumir un producto de calidad a un precio justo, y entre todos poder generar una, y mantener una economía solidaria. Y pues bueno, yo aprovecho para comentar qué es lo que hemos vivido como parte de esta labor de vender nuestros productos, pues hemos vivido, y me atrevo a hablar en plural porque sé que también es el sentir de Homero, nos ha permitido un contacto directo con la tierra, un contacto maravilloso con mucha gente que nos ha apoyado, principalmente el papá de Homero, el señor Enrique, es quien todos los días trabaja la tierra junto con su esposa que lo apoya, también la mamá de Homero, la señora Lourdes, a ambos les estamos infinitamente agradecidos porque todos los días trabajan la tierra, y gracias a ese esfuerzo la tierra nos provee de un producto maravilloso que también nos provee de experiencias maravillosas, el simple hecho de estar hoy aquí compartiéndolo con Modesto, gracias Modesto por la invitación, hemos recibido apoyo también de varios grupos, además de Michuca, también de Semilla Floreciente, Semilla Floreciente es una comunidad que está a favor del bienestar de la gente, está a favor de hacer las cosas con amor y por amor, y estamos comulgando todos en comunidad hacia un objetivo, ¿cuál es este objetivo? El de ofrecer un beneficio para el bienestar de la gente, entonces yo creo que este mundo sería otro si la mayoría pensáramos en cómo beneficiar al otro, en cómo darle algo que le haga bien a su vida, que le haga bien a su cuerpo, y nuestros productos, eso es lo que queremos ofrecerles a través de nuestros productos, que cuando degusten una mermelada, puedan, no sé, tener un viaje culinario maravilloso, cuando prueben nuestros aguacates, que también puedan alimentar a su cuerpo, pero no nada más físicamente, sino que también sientan el amor y el cuidado con el que el señor Enrique los corta, y el cuidado que cada uno de los árboles tienen, y eso es maravilloso, y es lo que les quería compartir, muchas gracias. Sí, bueno, esta es una experiencia que vivimos con Mishuka, el próximo evento será el 2 de agosto, en Flor de Mazagua, estamos muy cerca del metro viaducto, y pues el día 15 de agosto también tendremos un evento aquí con nuestros compañeros en el ESME, es una participación que aceptamos con mucho gusto, gracias por la invitación también, y pues vamos a continuar con esta unión de ideas, de trabajo, de compromiso con todas las personas que estén involucradas en este proyecto. Es una lucha digna, es una lucha digna. Y pues yo creo que a todo esto se va a ir sumando mucha gente que ha participado con nosotros, que nos han apoyado y que están interesados en proveer, en aportar, en compartir su trabajo, sus productos, de una forma solidaria, y pues bueno, yo creo que cada vez se está fortaleciendo más este tipo de eventos, estas redes de solidaridad, de compañerismo, creo que son necesarias, creo que son muy productivas, muy eficientes, y pues bueno, no vamos a dejar que un decreto, que una mentira, nos transforme y nos lleve al despeñadero, hablando de, también comentarles, el próximo viernes, de hoy en ocho, el día 31 de julio, el primero y dos de agosto, se estará llevando a cabo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la Feria de la Vida Digna, es una feria que ya también tiene su tiempo, la décima cuarta feria que se hace, esta es de manera anual, estarán participando principalmente de Guanajuato, pero también va gente de Aguascalientes, de Zacatecas, del Distrito Federal, de Hidalgo, que estarán participando en esta feria, que lleva también este esquema, que comentaba hace rato Homero, el trueque, el multitrueque, las monedas comunitarias, como un facilitador, para el intercambio de productos y o servicios, y que pretende llevar a cabo, este proceso, hacia el 15 de agosto, que platicaba Homero, entonces aquellos que pudieran tener la posibilidad, o que anden de vacaciones por estos lados, 31 de julio, 1 o 2 de agosto, se estará llevando a cabo la Feria de la Vida Digna, un proceso que ya tiene mucho tiempo, y que en este espacio, el verdillete es la moneda tradicional que se maneja, no sin descartar que hay algunas otras, como el compañero que estuvo hace poco tiempo, aquí también del Fausto, los compañeros de Michuca, con la Michuca, con el Cacao, que también participan en esta feria, y que podrán asistir a algunos otros proyectos, son cooperativas, son monedas comunitarias, son colectivos, que se dedican a la producción de servicios, o de productos, y que se trata de ir tejiendo esta red, como bien comentaba Homero, para generar un producto de calidad, y que permita reactivar el tejido social, que se sigue destruyendo, y el otro evento, que me gustaría invitarlos, antes de pasar a ese, hablarles a partir del 15 de agosto, como se ha estado promocionando, hacemos una invitación, a todos los compañeros, en resistencia, todas las cooperativas, colectivos, que nos están escuchando, a partir del 15 de agosto, de las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, es sábado, se estará llevando a cabo, el mercado solidario, en las instalaciones, igual del sindicato, Antonio Caso 45, así es que, si tienen algún producto, y quieren participar, que se puedan poner en contacto, ya la siguiente semana, tendremos el blog, para poder, mandar solicitudes, correos, imágenes, demás, para existir un formulario, para que a través de este formulario, podamos tener una distribución, acorde, ahorita hay procesos electorales, hay una limitación, vamos a estar ocupando, nada más el lobby, del recinto sindical, de aquí de Antonio Caso 45, y que eso será, hasta la tercera semana de octubre, a partir de ahí, ya podremos hacer, algo más extenso, ahorita vamos a estar recibiendo, entre 50, 80 cooperativas, proyectos autónomos, o solidarios, que se estén gestando, para que los compañeros, que quieran participar, puedan venir, y si no tienen algún producto, o algún servicio, que puedan venir, conocer, consumir, y generar esta economía, que es en beneficio, de todos nosotros, los que participamos, en estos esfuerzos, eso sería, el sábado 15 de agosto, y comentarles, a partir del día de hoy, inició, la expo cooperativas, esto fue, en la explanada, de la delegación, Xochimilco, la feria cooperativa, de mayor duración, en la ciudad de México, que será, del 24 de julio, al 2 de agosto, es decir, empieza este viernes, hoy, y termina, hasta el domingo, de la siguiente semana, en esta exposición, que se estará llevando a cabo, en el foro cultural, que salco, atla, esta noticia, nos la comparten, los compañeros, de la cooperacha, y, coyote itinerante, a quien también, aprovechamos, para mandar un saludo, compañeros, que han estado, haciendo ese esfuerzo, de dar a conocer, lo que están haciendo, a través de diferentes proyectos, colectivos, solidarios, cooperativas, monedas comunitarias, a nivel nacional, e internacional, y los invitamos también, para que puedan checar, su página, la cooperacha, noticia, solidaria, sería, esto por el momento, vamos a escuchar, un poquito, de música, y regresamos, al tercer bloque, adelante compañero, Héctor Pimentel, ¿Cómo ves compa? Economía no es como, la pinta en los capitalistas, mira, si te diéramos redes, pudiéramos hacer, nuestra propia economía, ay, qué bonito es bailar, el son del tilingolingo, que lo sabe zapatear, tanto el chino, como el gringo, qué bonito es bailar, el son del tilingolingo, que lo sabe zapatear, tanto el chino, como el gringo, ay, repica, pica, pica, repica, 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 tiendo, qué bonitas, qué bonitas, todas las, que están bailando, ay, tilín, 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 el bolón, tolón, tolón, qué bonitas, qué bonitas, las, sin más de los, sin más. Gracias por ver el video El son del Tilingolingo, es un ritmo singular Hay que ponerse muy chango, pa' poderlo zapatear El son del Tilingolingo, es un ritmo singular Hay que ponerse muy chango, pa' poderlo zapatear El repica, pica, pica, repica, 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 triando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Ay, Tilingolingo, ay, Tolo, Tolo, Tolo Qué bonitas, qué bonitas las citas de Róximo Música Es un ritmo sabroso, que se baila con estilo De la bamba y el danzón El son del Tilingolingo, es un ritmo sabroso Que se baila con estilo, de la bamba y el danzón El repica, pica, pica, repica, 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 triando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Ay, Tilingolingo, ay, Tolo, Tolo, Tolo Qué bonitas, qué bonitas las citas de Róximo Mi jefa, quizá bien rico La vecina, sabe coser ropa y arreglarla Don Carlitos, le hace a la plomería ¿Qué? ¿A poco no podemos hacer un negocio con todo eso? Mira mi Mau, no estamos acostumbrados a ser solidarios entre nosotros Pero si tejiéramos redes, todos unidos Otra cosa nos pasaría ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el petróleo a las calles ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejiéramos la red unidos Sí podríamos cambiar nuestra realidad Bueno, yo digo, ¿no? Qué, 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 muy picudo Ok, cálmate, chamaco Señores, ¿qué son es este? ¿Cómo ves? economía no es como la pinta los capitalistas, mira si tejiéramos redes, pudiéramos hacer nuestra propia economía regresamos a este su programa tejiendo redes nos estaba enseñando compañero Homero algunas fotos para que ustedes vieran como está funcionando el proyecto el huerto del Capulín para que pudieran conocer cómo trabajan cómo se produce, que vean de manera física o de manera por lo menos en imagen de física les haríamos una invitación para que pudieran acudir pero ahorita es en imagen, cómo se está trabajando en este huerto, si nos pudieras comentar compañero Homero es lo que comentábamos la huerta es joven tenemos árboles frutales de aguacate, manzana, durazno algunos limones ha habido cultivo de maíz maíz criollo y frijol orgánico hace, la semana pasada fuimos hacer un trabajo llevamos semillas orgánicas germinadas aquí en un invernadero que tienen unos compañeros con los que hemos trabajado estamos trabajando en conjunto ya yo creo que habrá oportunidad en otra ocasión de participar son de cultura alimentaria son cultura alimentaria son Xochicali y pues también les mandamos un saludo y un agradecimiento pues porque por todo lo que están haciendo en conjunto con nosotros los trabajos en la huerta son pues muy tradicionales son formas tradicionales de trabajarlo hace ratito veíamos hubo necesidad de hacer un pozo el terreno es de temporal y pues uno de los pozos que se hizo pues es precisamente para para que se acumule el agua lo subimos a un tanque en ese tanque es como está colocado en una parte alta en esa parte alta llenamos unas mangueras que se descargan por gravedad y así es como regamos al pie de los árboles todo esto en el abono y en el trabajo que se hace para la fertilización y y este que de mejores frutos metemos bueno no metemos pesticidas ni sustancias químicas que afecten a la tierra ni al árbol es por eso que nosotros manejamos nuestro aguacate como un aguacate limpio un aguacate orgánico al igual que las frutas que traemos y pues este estamos aprendiendo técnicas de manejo de insecticidas orgánicos hay unas mezclas con ajo y chile manzano o sea que son muy interesantes que nosotros estaríamos compartiendo más adelante incluso este es uno de los de los fines de la participación en los grupos solidarios en los bazares orgánicos y artesanales bueno el llevar esa información compartirla y fomentar el uso de este tipo de prácticas para obviamente beneficiar a las plantas a los productos que sean más limpios y que no se hagan contaminados y pues que con esto en la alimentación tengamos los beneficios de consumir productos limpios productos que no nos van a provocar un cáncer que no nos van a provocar una pues un daño mayor irreversible nosotros actualmente tenemos este problema hay gente que al escuchar producto orgánico dices bueno pues de que por qué orgánico lo hemos visto aquí abajo con nuestros compañeros producto orgánico pues porque es un producto que está trabajado precisamente libre de pesticidas libre de sustancias químicas de sustancias que son nocivas que afectan que están libres de hormonas porque bueno eso es lo que encontramos en los mercados lo que encontramos en la carne lo que encontramos en los lácteos llenan a las vacas a las gallinas de hormonas para que sigan trabajando para que en vez de poner una gallina un huevo al día que es su naturaleza poner cinco en un día entonces es parte de lo que no queremos ver muchas veces o que no estamos informados para pues para no dejar de consumir esos productos para dejar de consumirlos entonces yo creo que cuando estamos más informados acerca de todo este daño que va provocado directamente a nuestros proveedores de alimentos que son el campo que son los los animales de granja que son todos todos estos pues 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 animales que nos proveen como es posible que podamos a pesar de que nos alimentan nosotros obtenemos los recursos de ellos yo creo que no es justo que a pesar de eso todavía los explotemos a más del cien o sea creo que es una forma muy irresponsable de tener una granja de tener una huerta si por ejemplo si por ejemplo en nuestro caso tenemos la la opción de decidir sabes que pues bueno vamos a vender un producto sano que podamos comer en casa de una forma consciente de una forma con confianza pues con confianza y no llegar de un súper con una manzana enorme y bonita y brillosa que al morderla pues te encuentras que sabe como a esponja es como si estuvieras mordiendo una esponja o que llegas con un aguacate enorme y lo pruebas y sabe a hierba o está insípido o que incluso bueno eso si bien te va porque a veces con tanto movimiento que le hacen que llega a la central en la central lo compra a Walmart lo entregan a los consumidores y te llega un aguacate maltratado quemado por el frío porque pasan varios procesos de enfriamiento porque al mover toneladas en las centrales pues dicen bueno vamos a almacenarlo es una forma pues ya una práctica que lleva mucho tiempo y pues es algo que tienen que hacer para las cantidades que manejan y pues bueno esto es algo que también hemos visto hemos visto pues que la gente llega a un mercado y no sabe escoger su aguacate porque lo ven bonito y cuando lo abren pues sale feo entonces a mi me ha tocado ayudarle a alguna señora en un super le digo a ver si quiere pues yo le ayudo porque tengo un poquito más de experiencia con esto pero bueno son cosas que a veces se hacen chuscas pero sin embargo nos afectan directamente en nuestro bolsillo así es y lo hemos comentado en algunos otros programas desde que empieza el proceso de producción hasta el del consumo todo este caminito conlleva varios aspectos lo que comentaba ahorita Homero de manera tinada si tú le metes químico pues ese químico es lo que tú vas a consumir a final de cuentas si en este proceso como lo comenta Homero si el aguacate si las manzanas si la fresa si el mango son orgánicos pues obviamente cuando tú lo transformas y haces una mermelada es orgánica hemos tenido la oportunidad de checar en algunas tiendas orgánicas y es muy caro o sea tú puedes conseguir una mermelada orgánica en una tienda sin hacer el comercial pero nada más como comentario de Green Corner y la encuentras entre 80 y 90 pesos es un promedio Homero lo pone al alcance de ustedes a un precio menor yo no quisiera ahorita dar precios y ahorita lo hace adelante y con sus teléfonos para que se puedan poner en contacto y algún correo electrónico para poder de esta manera contactarlo el otro aspecto que se comentaba y que todavía hace 15-20 días estuvieron sacando algunos comerciales en lo que pasa con las grandes producciones como utilizan de pesticidas y nada más recordemos ahorita algo que está fresco de manera relativa lo que pasó con los jornaleros de San Quintín y los problemas que afectaron a su salud por utilizar estos químicos en el caso de las granjas porcinas de las granjas avícolas de aves y puercos y puercos marranos como quieran llamarle ustedes utilizan un proceso donde les inyectan hormonas ya muchas veces ni siquiera se mueven estos animalitos todo el tiempo están parados y eso era lo que yo me refería desde que tú inicias el proceso hasta que termina todo eso va directamente a tu boca y también comprobado por la Organización Mundial de la Salud el 80% de las enfermedades que sufre el ser humano entran por la boca entonces de qué manera poder contrarrestar esta parte sabiendo que si tú consumes un huevo que lleva hormonas y que a final de cuentas lo vas a ver representado no de manera momentánea no esperemos que lo consumas y mañana o pasado ya tengas problemas sino al largo paso del tiempo se van generando problemas de salud y que con esto entramos en otro tema lo de la reforma a la salud que se va a hacer desaparecer el IMSS el Issste formar un seguro universal y en este seguro universal que de hecho ya lo están aplicando ahorita en el IMSS y en el Issste se habla que del 34% de los recursos que genera el Estado o que destina el Estado no que genera porque los generamos entre todos nosotros que destina el Estado para estas dependencias son utilizados en enfermedades de segundo y tercer nivel es decir si tienes cáncer si tienes diabetes si tienes algún otro tipo de estas enfermedades causadas por el consumo de este tipo de productos pues ya no te van a dar la atención se habla que una persona en promedio en el transcurso de un año que tenga un padecimiento ponerlo no tan radical pero diabetes gasta un promedio de 500 mil pesos al año en consumo de productos y medicamentos para poder controlarlo entonces tener una idea a lo mejor es muy cómodo tener alguna cadena comercial algo al mar Soriana ahorrará cerca de casa y consumir comprarlo y te afectas por todos lados a las pequeñas tienditas que también ya se ha demostrado un oxo que abres y de manera estadística tiendas a su alrededor por lo menos truena 10 tiendas y con estas 10 tiendas estás hablando de familias completas que también los están afectando y nada más para terminar en este comentario que se hacía de las grandes granjas porcinas metieron un dron y este dron fue a supervisar y ver cómo tenían a los marranos los inyectan si regularmente salir de manera orgánica un puerco a esto me refiero que una alimentación natural tarda entre año año y medio en salir en esta parte en estas granjas porcinas tardan de 2 a 3 meses en que ya alcanzan una edad adulta por decirlo de alguna manera y que se puede consumir pero aparte de que les dan hormonas generan una cantidad de excrementos que están expuestas al aire y que la gente de alrededor dice pareciera como si estuviéramos en una fábrica que está produciendo este gas todo el tiempo y eso mismo se va al medio ambiente es decir de qué manera tú eres estás destruyendo no solamente la salud del consumidor sino de tu entorno y aparte los daños porque eso se va se queda en el aire cuando ya está muy lleno se derrama se desparrama y se va directamente a los mantos acuíferos qué es lo que estás consumiendo entonces es todo un ciclo no es aislado y no es tampoco decir eso es lo malo hay formas de poder producirlo de manera consciente como lo están haciendo los compañeros y muchos otros compas que algunos decían bueno pues producen puercos orgánicos ahí dios cómo es eso platícame para empezar es eso nada más que coman lo que de manera natural permite su desarrollo su nacimiento crecimiento su reproducción y la muerte que para este caso sería ese el comentario vamos a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar un poquito más de música y regresaríamos al cuarto y último bloque para que vean un pequeño video de dos tres minutos no muy grande de lo que es la feria de la vida digna lo que fue el año pasado allá en Dolores Hidalgo Guanajuato y poder cerrar con nuestro invitado ha sido muy importante esta participación y decirles hay muchas oportunidades que se puedan acercar hacerles la invitación como lo comentaban para la feria multitrueca este próximo 2 de agosto el 15 de agosto aquí en las instalaciones del sindicato que podrán venir cooperativas podrán preguntar si tienen alguna duda si tienen productos también que puedan participar venir y de manera abierta hacerlo esto se estará llevando a cabo cada 15 días para finalizar el 5 y el 6 de diciembre sábado y domingo en un gran encuentro pretendemos que acudan entre 250 y 300 cooperativas yo lo digo a lo menos y de ahí que vengan de algunas otras partes Inglaterra que les digo ya confirmó España que vengan de Alemania que vengan de Argentina Brasil Uruguay algún compa de Paraguay de Perú de Bolivia que puedan tener el intercambio de estas experiencias entonces hacerles una cordial invitación vamos a escuchar un poquito de música regresamos vemos el video de la feria de la vida digna y vamos a irle dando cierre a este su programa tejiendo redes adelante compañero Héctor Pimentel desenrédate regresamos ¡Suscríbete! 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 caer en los brazos de una dama, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana y mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay dígame, dígame y dígame a usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay mamá. Porque no quería creer lo que otros me habían contado, lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay mamá. Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le calo las colchias, no me dice nada. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le calo las colchias y salgo corriendo. Ay, dígame, dígame y dígame a usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando, a la bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté, que a quien andaba buscando, me dijo quien es usted, soy cantador de guapa, no hay mamá. Escóndete Chiepa, escóndete Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete Chiepa, escóndete Jova, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame y dígame a usted, cuantas criaturitas se ha chupado usted, ninguna, 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 no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. No te enredes. Continuamos. Pues regresando aquí con ustedes, y ya casi para cerrar este bloque, comentarles, vamos a pasar un video de la Feria de la Vida Digna Guanajuato 2014. Les digo, esta experiencia es año con año, que se va realizando, así como esta y otras, que estaremos también comentándoles para aquellos compañeros que quieran y que puedan asistir. Claudia Caballero y Víctor Bernal son dos camaradas que están trabajando en la Feria Multitrueque, que el próximo mes de octubre también tendremos por aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese se celebra o se lleva a cabo los domingos, primer domingo de cada mes, es por eso que ahora el 2 de agosto se estará llevando a cabo. Entonces, vamos a escucharlo un poco para poder comentar algunas cosas después y hacer el cierre con nuestros invitados de honor. Desenrédate. Regresamos. Este año celebramos el quinceavo aniversario de la Feria Nacional Vida Digna. La feria se ha convertido en un encuentro intercultural, donde diferentes manifestaciones se hacen presente. Son productores que vienen de diferentes partes de la República, de Chiapas, de Chihuahua, de Michoacán, de Querétaro, de Veracruz, por supuesto de Guanajuato, del DF. Es un paisaje de colores y de sabores tan rico como es nuestro país. Son productores que llegan a esta feria buscando alternativas de comercio más justo, una manera diferente y más digna de entregar lo que hacen con el sudor de su frente. Es una experiencia también de alternativas económicas importantes. Una característica fundamental de esta feria es el uso del mezquite, un dinero comunitario, que se otorga a través del crédito sin osura, libre de interés y sin deuda, a los productores que participan dentro de esta feria. Con este crédito comunitario, los productores pueden comprarse entre sí, generando así un mercado local durante tres días. Además, este mercado local genera riqueza, genera valor, ese valor que se da en el momento del intercambio. No solo un valor económico, sino también un valor social por el vínculo que se genera y más allá de eso, un valor cultural. Este tipo de experiencias las llevamos generando y promoviendo a través de la red LALOC y de la feria Multitrueque de Mishuca por mucho tiempo. Pero también es posible que se realice esta feria gracias al trabajo de muchas otras redes y grupos que participan en la red mexicana de comercio comunitario. Uno de ellos es nuestro anfitrión, CEDESA, el Centro de Desarrollo Agropecuario. Este centro ha trabajado por más de 50 años generando organización comunitaria, ha trabajado fomentando salud alternativa, generando ecotecnias dentro de los diferentes municipios de Dolores y Hidalgo, pero sobre todo defendiendo el territorio. Esa defensa que solo la pueden hacer los campesinos, esas manos que trabajan la tierra orgullosas en lo que ellos llaman el arte de vivir en el campo. Y es a través del arte que queremos también ir generando alternativas de vida. Por eso dentro de la feria tendremos un amplio programa cultural en donde va a haber danza, música, canto, pero también performance que nos sensibilizan de la situación que estamos viviendo como condición humana y nos dan posibilidades de imaginar alternativas para mejorarla. También obras de teatro y paneles y círculos de diálogo reflexivos. Contaremos con la participación de representantes del Ecuador y del Salvador de la red latinoamericana de comercio comunitario. Son parte de movimientos latinoamericanos de comercialización como hermanos. También nos acompañarán visitantes de España. Un compañero Miguel Yasoyuki nos dará una plática de la situación de España en torno a las monedas alternativas. En cuatro años, más de 60 experiencias de moneda comunitaria han surgido en España. Y junto con ello tendremos un panel de monedas comunitarias. Nuestro tradicional panel que trata de reunir diferentes experiencias de moneda comunitaria en México. Entre las más significativas se encuentra la del verdillete. Una experiencia hecha por niños en una escuela de Querétaro y serán los niños los que nos platiquen sobre la experiencia. Y no solo eso, sino que participarán dentro de la feria con sus productos. Tendremos también una carpa de dineros comunitarios en donde estaremos dando información durante los tres días de la feria sobre estas alternativas económicas y estaremos teniendo pláticas con diferentes estados de la república que quieren sacar su propia moneda comunitaria. La Feria Nacional nos espera con muchas actividades de arte, de cultura y de reflexión. Pueden acompañarnos el viernes 1 de agosto, sábado 2 de agosto o domingo 3 de agosto en la Alameda Central de Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Oye mi Paco, en la escuela me dejaron una tarea de economías solidarias. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Cómo te explico? Este eje de redes entre la comunidad, aponiéndose unos a otros para no depender del gobierno. ¿A poco todo eso sí se puede? ¿Qué? ¿No me crees? Si la tarea no es mía. ¿Cómo ves, compa? Economía no es como la pinta en los capitalistas. Mira, si tejiéramos redes, pudiéramos hacer nuestra propia economía. No te enredes. Continuamos. Esta Feria de la Vida Digna, que se lleva año con año, lo hemos comentado, y conlleva la participación de varios estados, varias experiencias que han participado durante mucho tiempo, no solamente en este espacio, sino que cada una de ellas tiene su propia dinámica, su propia estructura, y que año con año hacen el esfuerzo de concentrarse para llevar a cabo esta Feria de la Vida Digna. Vamos a escuchar y ver algo de lo que siguen haciendo los compañeros en la huerta del Capulín, y estamos ya prácticamente cerrando este su programa. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos pudieran comentar cuáles son sus expectativas al corto, mediano y largo plazo, y posteriormente que nos digan o nos hagan el honor de cerrar este su programa con alguna canción que se identifique su proyecto y la explicación del porqué de esa canción. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestros trabajos en la huerta, vamos a seguir fomentando la conciencia, vamos a despertar a nuestros compañeros que siguen trabajando en el campo, al mismo tiempo, bueno, aprovecho de hacer una invitación a todos nuestros compañeros que están en la resistencia y los que no, que estén trabajando en el campo, que estén trabajando en alguna granja, que estén haciendo, que hagan una aportación, si así lo desean, yo creo que su cuerpo, nuestras familias, las personas que lo consumimos, que consumimos esos productos, yo creo que estaremos muy agradecidos porque estaremos también de alguna forma resistiendo a las imposiciones de las transnacionales, de los supermercados, de las formas de atacarnos, y yo creo que, digo atacar no en un sentido de que tenga que ser así, simplemente de hacer conciencia de que lo que estamos consumiendo en las tiendas, en los monstruos, en los mercados, son productos que están ya trabajados genéticamente, que están trabajados con hormonas, con pesticidas, y pues que es, yo creo que una de las principales causas del cáncer que es más común en esta actualidad, yo los invito a que hagan conciencia en el trabajo del campo y los pesticidas los eliminemos, que utilicemos insecticidas y cosas que tienen pues algún beneficio para el suelo, para los frutos y obviamente para nosotros, que investiguemos un poco más, yo los invito a los talleres, a las participaciones que tengamos en los bazares, a los que vamos a estar participando, en conjunto con otros, con ayuda y participación de otros compañeros, y pues vamos a ir sumando, vamos a compartir el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido a través de las herencias, de los abuelos, de los padres, de los compañeros que están haciendo los trabajos en el campo, pues vamos a solidarizarnos y vamos a compartir todo este conocimiento para beneficio de todos. Muy bien, pues ya nada más que nos puedan platicar de cómo se ven en el corto o mediano plazo y la canción, y una explicación de la canción. Sí, mira, como comentaba hace rato, pues nosotros vamos a seguir trabajando en este proyecto, vamos a seguir compartiendo nuestras experiencias, nuestros productos que elaboremos, los productos que podamos obtener de la madre tierra, vamos a seguir compartiéndolo, y pues vamos a llegar con más compañeros a hacer difusión y conciencia del consumo responsable y solidario. Nos vemos en la resistencia, nos vemos en la resistencia de nuestro sindicato, nos vemos en la resistencia del consumismo, nos vemos en la resistencia de los ideales impuestos, y pues vamos a seguir trabajando y fortaleciendo nuestras redes, nuestras redes en todos los sentidos, a fortalecer los vínculos familiares, a fortalecer los vínculos de hermandad con las personas que apenas conocemos o con los que trabajamos, porque a veces nos olvidamos de la esencia, pues de que todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos cosas que compartir. Yo creo que si nos sensibilizáramos un poco más y creáramos esa conciencia, las cosas serían más fáciles. Pues muy bien, desde las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso 45, a través de Radio Esme, agradecemos la participación nuevamente de Homero Cerna, la compañera Karina, por haber participado en este programa. Igualmente mandar un fraternal saludo a todos los compañeros, familia electricista, que yo nada más para finalizar, yo creo que esa es la parte esencial de la resistencia, el apoyo de la familia, la unidad, el compromiso que existe para poder mantener esos lazos que no tan fácilmente los puede romper el gobierno y generar un último comentario, el sistema capitalista lo que trata de hacer es empoderarse o apoderarse de los conocimientos y quitar y desplazar de sus tierras y de sus propiedades a las comunidades y pueblos originarios. No permitamos que pase eso, vamos a apoyar todo este tipo de proyectos y entre todos construyamos un México diferente, un mundo diferente. Muchas gracias y que nos puedan presentar, muchas gracias por haber venido, que nos puedan presentar la canción y con esto nos despediríamos. Bueno, pues antes que nada quiero mandar un saludo a San Miguel Tocmotlán, a la familia Cerna y a todas las personas que nos han estado apoyando en todo este proyecto, a nuestros compañeros de Mishuca, a nuestros compañeros de Lesmé, a nuestros compañeros de las redes como Xochicali, nuestros compañeros de Semilla Floreciente, etc. Bueno, hemos compartido mucho con todos ellos y pues bueno, quiero dedicar una canción, esta canción la canta Linda Rostan, que cumplió su cumpleaños, su cumpleaños fue el mismo día del cumpleaños de mi padre, de Enrique Cerna y pues quiero dedicarles esta canción a mis padres, Enrique Cerna y María de Lourdes Pérez, se llama Los dos arbolitos y es de Linda Rostan, muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos nuevamente a todos los compañeros, a nuestro compañero Héctor Pimentel en la producción y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana, nos despedimos compañeros de la hermana división de Necaxa de la Sierra Norte de Puebla, un abrazo fraternal que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, hasta la victoria, adelante compañeros. Han nacido en mi rancho los arbolitos, los arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veos solitos, bajo el ámparo santo en la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran odios que se quisieran, arbolito, arbolito, bajo tus sombras, voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera, arbolito, arbolito, me siento solo, pido pa' que me mande una compañera, arbolito, arbolito, me siento solo, hasta que muera, te esperamos la próxima semana, para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno, hasta entonces. ¡Gracias!